Pues hola amigos de YouTube y bienvenidos a este canal Y ya como vieron en la descripción abajo de este video Pues hoy les vengo a mostrar mi Honda XR 150 Esta es de la marca Honda Esta se parece mucho a la Honda Bros Pero esta ya es la más nueva Pero pues bueno amigos, hoy les vengo a mostrar este Como la he modificado Porque en si tengo poquito con ella La agarre prácticamente como nueva Porque no tiene mucho kilometraje Igual yo ya la están viendo todos esos diseños Que está con negro y rojo Eso yo ya se los hice Yo lo compré el vinil y lo recorté con cuter y toda esa onda Ya saben como soy Así que todo esto es blanco Totalmente todo esto es blanco Y eso también Aquí tiene otras de XR que son las originales Pero esas ya se las quité Y mejor le puse estas que están viendo a continuación Igual pues como en todos los videos Voy al último hasta darme una vuelta Pasearme y grabar unas dos o tres cuadras Para que la vean como corre Cuanto jala y pues como se siente Pero pues bueno igual otra cosa que también ya le puse es LED Le puse LED en el stop de atrás Y le puse LED en el faro De hecho no sé si alcanzan a ver Ahí está LED Y de hecho quiero cambiarle el foco El foco ese de normal que tienen Quiero cambiar solo por uno de LED Pero igual me lo pienso Porque estas motos cuando son Hondas Cross o Invicta o así Les digo porque yo también tengo el Invicta Y por el Invicta también es lo mismo Eso lo que pasa es que cuando tú aceleras Va subiendo la intensidad del foco Cuando tú lo aceleras Dejas de acelerar El foco se empieza a apagar así Pero no se apaga O sea se hace más chiquita la luz Y cuando tú aceleras Pues va aumentando la luz Eso no sé si sea así de todas las motos Pero pues igual en esta Honda también Pasa lo mismo Y la diferencia que quiero saber es Si le pongo de LED Al estar haciendo eso Estar dando bajones Y aceleradores de luz No sé si se vaya pues a madrear el foco O se vaya a descomponer O me vaya a durar un poco Porque pues se supone que el LED Es un poco más delicado Pero pues igual Voy a comprarlo, lo voy a calar Y ya les digo si funciona o no Otra cosa que le quiero modificar a esta Honda Es le quiero pintar las barras de dorado Y las dos Y pues le quiero pintar las barras De color dorado Porque le voy a poner un calqueado De las letras Honda Pero en plata De hecho aquí ya las compré todo el kit Lo voy a comprar para la La suspensión trasera Para la suspensión delantera Y para la horquilla Compré para lo que monex para el tanque Para cuartos Esto ya lo compré en general Pero pues bueno Eso es lo que le quiero hacer Y en esos videos en adelante Se les voy a mostrar Cómo hacerlo Cómo quedó Y si quieren ver Pues suscríbanse al canal Si no están suscritos Si son nuevos en este canal Suscríbanse la verdad Chequen mi canal Chequen mis videos Y pues les va a gustar A ustedes que les guste la moto Ahí les dejo algunos tips En algunos modelos De algunas motos Que yo he modificado en general Otra cosa que también Le quiero hacer a esta moto Es Le quiero polarizar los faros Le quiero ahumear también El tablero En color negro De hecho ya tengo El Laminex Que se llama En famoso Este laminex Es con el que yo Este Ahumeo los faros Y los tableros No es muy caro este material Yo siempre se los he dicho Es barato Sale como Más o menos 40 pesos Todo ese tramo Que vieron Pero igual Este Otra cosa que pues Ya realmente Todos se percataron Es de la mallita La malla Pues en todas mis motos Fíjate yo se las pongo Pues en un poquito Caras Pero pues si Dan un muy buen servicio Otra cosa que esto Ya lo quiero hacer Que de hecho ya compré Hasta la fibra de carbono Es quiero quitarle Esta aleta blanca Y obviamente va a quedar El puro tanque El puro tanque Y en el tanque Lo voy a tapizar Todo con fibra de carbono Y nomás le voy a dejar La parte de aquí De La parte de aquí De media Se la voy a dejar destapado Pero todo el alerón Este de lado Se lo voy a A dejar este calqueado Con fibra de carbono En ambos lados Obviamente Y a ver si aquí Le me animo a ponerle Un cubre tanque aquí De goma Solamente para que varie Y esta parte de aquí También se lo quiero Recortar con navajas Para que quede Fila de carbono Pues en todo ¿Verdad? Pues bueno Otra cosa que también Le voy a hacer Y también No sé como La voy a ingeniar Pero lo voy a hacer Esta parte de aquí Hay unas Que son como Honda Cross Que son de dos tiempos Que tienen como Un escapelote dorado Aquí Toda esta parte Y se hace más chiquito Es como un corazón Soto así Y eso es para que Haga el ruido Como cross De dos tiempos Igual le voy a dibujar Una imagen aquí Para que vean más o menos A lo que me estoy refiriendo Que es en esta Aquí está Igual este Pues algo así Más o menos La idea La que tengo de hacerlo No sé como lo voy a hacer Si voy a mandar La C Si la voy a recortar De lámina O no sé O compro una Y la meto Nomás para simular No sé No sé Pero pues bueno Igual este Como ya vieron Aquí no es solo Las carcamineras Las de Honda Pues las quiero poner Aquí en esta parte Aquí quiero poner Un número Y esta parte de aquí Con fibra de carbono También Se lo voy a poner De hecho pienso Quitarle la parrilla Pero no sé Si Si deba o no Ustedes Que me opinan Que se la deje O que se la quito O sea yo por este Teja para que se vea Más cross Más línea de cross De hecho pensaba Quitarle también La salpicadera Y las placas Y todo ese desmadre Pero vi que si Este Quiero quedarme Con el stop Pero no puedo Así que Tengo que dejárselo O quitárselo Totalmente todo Pero pues quedará Más chida Igual ustedes Háganme aquí Y saben en sus comentarios Que ustedes Que opinan Sobre Si quitárselo O ponérselo Háganme aquí Sus comentarios Y déjenme Sus likes También en este video Porque pues ya mero Va a terminar Pero Igual ya saben Que pues seguido Nos vemos En videos frecuentes Que he estado subiendo Pues bueno amigos Obviamente no faltaba Que pues les quiero Enseñar Cómo se ve Todo este desmadre Aquí el tablero Y todo Se supone que Ahí está Encendida Además que Como les digo Estas motos Tienen que tener Estar prendidas Para que prendan Todas las luces Y todo el show Y les voy a dar Cramp Para que ustedes vean Que ahí prende Ya totalmente El foco Porque esas motos Pues así son La verdad Pero pues aquí Ya como están viendo Yo ya le puse Un poco de LED A esa motosicleta Que porque Normal que trae De neta Sería bonito Pero no hay nada más Que mejor que un LED Gasta mucho menos energía Gasta mucho menos voltaje Y te alumbra Super bien De hecho aquí Como están viendo Ese foco que se ve Ya es el puro LED E incluso Si la acelero Va a brillar más Fíjense Eso es a lo que me refiero Se aclara Igual Lo prende las luces Para que ustedes vean Que no miento Ahí vean A eso me refiero Y pues así son Todas las motos Hasta que yo he tenido La Invicta También se hace similar Pues aquí como están viendo Pues ya el stop Y las direccionales Las luces Pues la verdad Estas motitos Salen muy buenas Muy guerreras Muy buen manejo Muy buen sistema La verdad Estas están muy Muy bien Si el inciere Comprar una cross Yo les recomiendo Que se compren O una bros O una XR No tan traqueteadas Traten de agarrarla Con lo menos kilometraje Que puedan Ese es un consejo Que le doy Para que obviamente El vehículo Este un poquito más Nuevo O no les batalla tanto En meterle dinero Que se descompuso esto Que se descompuso el otro Pero pues bueno Igual amigos Este Suscríbanse al canal Para que vean Los siguientes videos Que voy a estar subiendo De como la voy a ir Modificando poco a poco Y de hecho Tengo planeado Comprar una 150 O SZ O Z O si no Una FT Pero el chiste Es que tengo que Comprar una FT O una 250Z Para la 250 Quitarle todos los plásticos Y hacerla como Café Reize Pero con un motor 250 Eso también me gustaría Pero pues Igual ustedes Que opinan Háganme saberlo Aquí abajo En sus comentarios También De que es mejor O compro una 150Z Y la modifico Como la otra Que tenía anterior O compro Una FT Y la hago Como tipo Café Reize O compro Una 250Z Y creo todos los plásticos Y la hago como tipo Café Reize Ustedes que opinan Igual Háganmelo saber Aquí en sus comentarios Este Si este video Les llega A 100 likes Es más 150 likes Si este video Llega a 150 likes Les juro que El siguiente video Después de este otro Que va a salir obviamente Si llega a la meta Les juro Y les perjuro Subí el video De la fibra De como hacer La fibra de vidrio Las piezas Porque posiblemente Subió solamente Una parte Y la segunda parte Posiblemente No la he hecho Ni siquiera La he grabado Pero Si este video Llega a 150 likes Se los juro Que subo este video Para que ya Se quiten la duda Los que quieren saber Como va a terminar eso Bueno amigos Yo me despido Y ya saben amigos Que nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós